¡Hola! Bienvenido a esta entrega de la Huerta de Yugo. Si eres seguidor mío vas a saber que he estado reestructurando un nuevo lugar para mis plantas. Este es el espacio que he creado para ellas nuevamente. Y como saben este es un trabajo del día a día y cada día voy agregando nuevos ingredientes a esta área. Hoy quiero mostrarles cómo vamos a poder decorar un tronco de árbol. Un tronco de árbol que pude encontrar en un lugar. Me lo cedieron, me lo regalaron, fueron varios. Así que les voy a estar mostrando cómo vamos a estar decorando este tronco. Así que vamos a video. Estos son los troncos. Ya a algunos mi esposo les pasó un barniz para cubrirlo del agua. Este es un especial. Pienso colocar una planta acá arriba, grande, un macetero grande. Y en esta parte que es como un brazo que tienen, si ven, les voy a estar colocando unas bromelias. Se me ocurrió también hacerles aquí unos huequitos para colocarles unas suculentas, además de las bromelias. Este es el macetero que vamos a estar colocando sobre la plataforma del tronco que ya les mostré. Y para eso voy a escoger esta aloe alborescense. Vamos a estarla colocando como guía. Voy a poner estas orbeas corgantes y también algunas de estas que son reproducción de hojas. De las que tengo ya videos en el canal. Si quieren verlo, lo pueden visitar. También voy a colocar esta pachiveria. Vamos a ver de qué manera lo vamos a hacer. Vamos, mientras tanto, a colocar el sustrato en el macetero. Es bastante grande. Por tanto, no quiero usar tanto sustrato. Ya yo lo llené de hojas. Hasta más de la mitad. Ahora vamos a colocar el sustrato. Antes de sembrar nuestras plantas, siempre es bueno revisar sus raíces. Miren acá donde encontré una linda babosita que si la dejaba se reproducen ahí. También quitando hojas secas para que quede ya la planta sin ninguna imperfección. Entonces, ah mira se desprendió esta. Esta es la que va a quedar detrás. Es como la guía de las demás. Ya coloqué el sustrato. Casi está lleno el macetero. Ella va a ir creciendo y llenando esta parte de acá atrás. La siguiente es esta pachiveria que es bastante grande y crece un montón. Así que la vamos a estar colocando en esta esquinita. Así como medio colgante. Para que si le llueve o le cae agua no caiga sobre su ápice. Además de que el peso de, como les dije, esta crece en grande. El peso las lleva muchas veces hacia abajo de todas formas. Vamos a colocar esto. Estas tres, una es Adolfi, según Adolfi. Esta es Fénix. Y esta no recuerdo, creo que, no recuerdo. Le voy a poner el nombre ahí adelante. Ahí arriba, perdón. La vamos a colocar así. Así como están ellas juntitas. Colocamos más sustrato. Colocamos. Empujamos para que haya espacio para la colgante que voy a poner delante. Esta es la que viene acá adelante. Vamos a sacar con mucho cuidado, apretando bien el envase. Vamos a quitar un poco de este sustrato. Y colocamos en esta esquina. Tratando de no hundir esta que ya plantamos acá. Y colocamos un poco de sustrato. Con una brochita de maquillaje bien delicada. Vamos a ir quitando todos los residuos que cayeron de la tierra. Acá entramos. Ese sustrato que quedó ahí en la orilla. Tratando de que quede lo más limpia posible. Quitamos toda la tierra que haya caído sobre ella. Este macetero realmente era un florero bien grande, bien alto. Y la parte de arriba se rompió. Pero afortunadamente quedó entero para poderlo reutilizar en el jardín. Así que así quedó esta decoración. Ahora vamos a proceder a colocarlo sobre el tronco que ya les mostré. Ahora esta parte de acá la vamos a decorar con unas cuantas suculentas. Ya le hicimos unos huequitos con un taladro. Aquí voy a poner solo puras plantas colgantes. Como esta, este sedum, rupestre y este. ¡Suscríbete al canal! Estas fueron las bromelias que escogí para estar colocando detrás de este brazo del tronco. Escogí esta bromelia que es muy colorida, me encantan sus colores que toma con el sol y también acompañé con una verde, un color verdecito para darle un contraste bien bonito y también la otra que escogí es de un color verde pero también tiene unas líneas blancas al borde y toma unos colores rosados muy bonitos al contacto con el sol. Escogí este trozo de media velada o media panty como la conocemos nosotros. Ahora vamos a colocar unos accesorios Que son estas piedritas Que estuve pintando para colocarlas ahí Así También estuve haciendo estos honguitos con corcho y lo vamos a colocar así Por acá Y así Y para concluir vamos a poner estas agortias acá Y así quedó nuestro tronco Y así Gracias por llegar hasta esta parte del video, por acompañarme a elaborar este proyecto. Si eres amante de las plantas, te gusta el cuidado de las suculentas y de todas las clases de plantas, te invito a suscribirte porque en el canal tengo mucho contenido que te puede ayudar. Así que muchas gracias por estar aquí y hasta una próxima mis amores. ¡Chao!